Hola grande, no tengo ni un peso y me quiero tirar unas bichas, que palmas son, wow Hola, necesito urgentemente darle mantenimiento a la casa, pero no se a quien buscar Loco, yo soy la solución a tus problemas, yo se hacer de todo en mantenimiento, wow Y te puedo dejar el chante super tuani, como nuevo, wow Solo mates a este perro, a ver, sabes de plomería Simón, soy todo un Mario Bros, wow Mantenimiento e instalación de tanques y aire Nací para eso, loco, wow Manejar Jigson Si, loco, como tomar agua, wow Cerrajería En mi vida pasada me decían el maestro de las llaves, wow Electricidad Pues claro, loco, wow, como soy un perro corriente, todo eso me lo sé al 100, wow Loco, no sé si estás mintiendo o qué vara, pero bueno pues, te voy a dar la oportunidad Pero me haces tuani todo el trabajo, oíste Dale brother, ahorita mismo comienzo, no te agueves, wow Comenzá con el techo, que es lo que está más dañado Juega, wow Bueno, yo digo que poniéndole unos tornillitos por aquí, esta onda queda al 100, wow A ver ¡Cuál era la puta! ¿Qué pasó? Me caí, wow Al fin despertaste, maje Loco, tuve un inconveniente en el pegue, pero ya ahorita mismo me voy a poner las pilas para seguir, wow Suave, Pricks, ya están todos los pegue hechos Y de ahí, ¿cómo así, loco? Wow, no era que yo lo iba a hacer Vos la verdad no sabés hacer nada Y eso es trabajo de profesionales Y entonces busqué en Facebook y encontré a unos brothers que se llaman RapiFixe ¿Rapi qué? RapiFixe RapiFixe Así mismo, Prick, RapiFixe Experto en plomería, mantenimiento e instalación de tanques y aire Jigsaw, cerrajería, electricidad y todo en mantenimiento Rápido y trabajo de calidad Teléfono 85902884 O bien podés visitar su página de Facebook buscándolo como RapiFixe Sin tantas vueltas, Prick No jodas, clase de publicidad la que acabas de dar Al suave Y no lo olviden, amigos No anden metiéndose en clavos que no saben hacer Contraten a los mejores Wow, RapiFixe No anden metiéndose en clavos que no saben hacer